Y este sábado habrá Vela Latina en la bahía de la capital Gran Canaria. Hoy se ha presentado el primer campeonato de Canarias en el que participarán tanto botes como barquillos de 8,5 metros. Ocho en total se citan a partir de las 5 de la tarde. Los mejores botes Gran Canarios de 2019 se medirán a los mejores barquillos de Lanzarote para festejar la vuelta del deporte centenario del archipiélago. El sorteo de esta mañana determinó que salga en primer lugar el Graciocero en su primera competición oficial. En la salida se van a intercalar botes y barquillos. Las condiciones ahora mismo son muy parecidas para las dos modalidades. Vamos a tener vientos entre Fuerza 3 y Fuerza 4, con rachas de Fuerza 4. Y va a haber un poquito de ola, la ola sí le favorece un poquito más al barquillo. Pero bueno, las condiciones, nosotros conocemos un poquito más nuestro campo de regata.